Hola amigos de YouTube, seguimos con más noticias del mundo de los motores, esta vez con un motor bastante peculiar. Es llamado Omega-1 y está desarrollado por la empresa Astron Aerospace. Este motor tiene una alta eficiencia, así como cero emisiones dañinas y una relación peso-potencia inigualables. El Omega-1 está diseñado para funcionar con diversos combustibles. Es compacto, potente y tiene el objetivo de producir muy pocas o ninguna emisión. Carece de cigüeñal desplazado pistones alternativos y eje excéntrico, al igual que un motor rotativo Wankel, el mismo que usa el Mazda RX-7. Además, el diseño del Omega-1 evita al menos un problema que tiene el motor rotativo Wankel y es el solapamiento de los gases de escape. El diseño del Omega tiene un par de cámaras con una precámara que separa el aire de admisión frío de los gases de escape calientes. El Omega utiliza cuatro rotores montados en dos ejes que funcionan por parejas. La pareja delantera se encarga de la admisión y la compresión, mientras que el otro se encarga de la combustión y el escape. Los rotores apilados están acoplados con engranajes de sincronización, por lo que giran en sentido contrario a la misma velocidad. Astron también dice que el diseño del Omega no sufre de los mismos problemas de estanquiedad y es una unidad totalmente lineal. El diseño del motor permite apilar varios entre sí, aumentando la potencia. El motor estándar del Omega-1 pesa al menos 16 kilos y puede producir 160 caballos de vapor y 230 newtons metros de par motor. Astron afirma tener un prototipo en funcionamiento, así que quizás el motor de combustión interna no esté muerto después de todo. Si por ejemplo este motor se alimentara de combustible sintético, las emisiones serían prácticamente cero. Para más información sobre el motor y cómo obtenerlo, les dejaré en la descripción la página web de Astron Aerospace donde pueden contactarse con ellos. Este motor sería una gran opción para ser usado como motor generador o como motor extensor en los autos eléctricos. Sin duda, un gran invento. ¿Qué te parece el motor Omega-1? ¿Lo usarías o lo olvidarías? Déjame tus comentarios. Mientras tanto, te invito a ver el siguiente contenido que seguro te va a encantar y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Lozo y esto es Lozo Tops.